Hola chicos, hoy estamos en una nueva serie, ¿vale? Como habréis visto, de Survivors. Ya no subo de Survivors al canal, ¿vale? Digamos que es un fin de la serie de Survivors, porque... Me estaba empezando a cansar, y diréis, ¿cansar de qué? ¿De qué? ¿Por qué te cansabas? Me estaba empezando a quedar... O sea, la casa... Era gigantesca, sí. Me estaba quedando normal. Pero... A mí no me gustaba mucho cómo quedaba la casa, ¿vale? Porque era muy grande, pero... Y... Lo estaba haciendo bien, y era muy grande, pero... Costaba muchos materiales, y encima la construía mal, ¿vale? Es decir que... Evidentemente... Pfff... Pasé... O sea, al final dije... Mira, estuve cogiendo materiales durante unas dos horas... Y dije, tío, o sea... De verdad, me estoy hartando un montón... ¿Sabes? O sea, estoy dedicando tiempo a esto... Cuando podría estar dedicando tiempo a buscar servers, ¿vale? Para poder jugar, yo que sé... A Skyworks, ¿vale? Entonces, claro... Pues joder... Es que lo sabía, es que lo sabía. Vale, como veis, ya tenemos nuestra propia casa y tal, ¿vale? Y nuestro de este de ovejas... Entonces... Eh... Esto... ¿Vale? Tenemos un montón de árboles plantados, ¿vale? Que los uso, sinceramente, para... Para talarlos, y después construir casicas, ¿vale? Esta va a ser una... Nuestra primera casa... No es que sea súper bonita, pero bueno... Va a ser nuestra primera casa... Entonces, voy a comer... Aunque sea carne de podrida, me da igual... Vale, no está hambre, evidentemente... Vamos a ver qué tenemos por aquí... Bueno, vamos a dejar la lana... Y vamos a ver... Que tenemos por aquí... Un montón de trigo... Que vamos a dejar aquí, ¿vale? Entonces... Si no recuerdo mal, tenemos aquí... Arcilla... Y esto... Esta arcilla... La vamos a poner... Eh... Diría que era este... Vale, bien... Aquí... Vale... Entonces... Eh... Diréis... ¿Para qué queréis la arcilla? Ya veréis... Entonces... Eh... Sinceramente, espero que a este vídeo le deis mucho apoyo, ¿vale? Porque quiero continuar con la serie... Quiero subirla más y más y más... ¿Vale? Entonces... Yo quiero... Bueno, en este vídeo, sinceramente, solamente os pido... Que... Me digáis que qué queréis que construya, ¿vale? Eh... Tengo un montón de madera... Es decir, que intentar... Que lo que construya implique madera... Mucha madera... De cualquier tipo de madera... ¿Vale? Entonces... Bueno, también me podéis decir que vaya de exploración y tal... ¿Vale? Si... Si es lo que queréis... Yo lo hago... ¿Vale? Total, me lo paso bien... Entonces... Por favor, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Porque... En la otra serie no me dabais ninguna idea ni nada... Y... Espero que en esta sí... Sí que me deis algo... Algo de apoyo... ¿Vale? Porque... Porque... Necesito... Entonces... Bien... Cogemos esto... No tenemos hacha... Vale, no... No tenemos hacha... Entonces... Yo lo que haría ahora mismo sería... Eh... Bueno... Craftear algo de pan y comer... Porque si no... Vamos a ir aquí a dos por hora... Vamos a coger doce... Doce... Y nos hacemos cuatro panes... Ahí está... Comemos... Entonces... Yo me haría... Bueno, yo cogería primero... Un montón de... De este... De madera... Cogería... Bueno, yo voy a coger uno más... De... De trigo... Y diréis... ¿Para qué, Edu? ¿Para qué? Ahora veréis... Tranquilos... Vale... Vamos a hacer un par de palos... Y sí... Los más listos... Y ya los sabréis... Voy a craftearme esto... Y esto... Vale... Tenemos 18 vallas... Y una puerta... Eh... Se hace de noche... Entonces voy a intentar dormir... Como habéis visto... Bueno, esta es la casa... Aún no os la he presentado... Es como muy veraniega... ¿Vale? Como podéis ver... Todo cristalera y tal... Es como muy... Muy acogedora... Y hay un montón de camas... ¿Vale? Por si... Quieren venir un montón de... Jugadores... O server... ¿Sabes? Entonces... Vamos a ver... Vamos a hacer... Al lado de las ovejas... Mira... ¿Sabes qué? En el próximo capítulo... Para el próximo capítulo... Voy a hacer... Una granja... Y diréis... ¿Una granja? Sí, una granja... Vale, entonces... Ponemos los de estos... Vale, esto lo vamos a quitar... Bien... Y esto... Bueno, este no calía, pero... No hacía falta, pero bueno... ¿Vale? Vamos a intentar... Hacer así... Y diréis... ¿Esto para quién va a ser? ¿Para vacas? ¿Para pollos? ¿Para qué? Va a ser... Para... Vacas... Sí... Entonces... Vamos a por vacas... Ahí hay una... Como podéis ver... Y... No sé dónde está la siguiente... La otra... O... No sé si hay otra... Directamente... Vale... Ya sé qué hacer... Para el próximo capítulo... Bueno... O una granja... O otra cosa que tengo planeada... Bastante... Bastante graciosa... Algo que va a hacer... Un poco especial la serie... Vale, vamos a buscar alguna vaca... Uh... Este tío ha puesto un pollo... Ahí un huevo... Aquí hay un... Hay un montón de caballos, eh... Por si algún día... Me toca una montura... Bueno... Primero me tienen que tocar arañas... Porque si no... No vamos a tener ni caña... Por lo que veo... No hay más... No hay más vacas... Bueno... Con uno nos conformamos... Y diréis... ¿De verdad? Ah, no... No... No nos conformamos con uno... No... ¿Por qué? Porque hay más... Vamos cogiendo huevos... Y también haremos una... Granja de gallinas... Aunque tampoco la encuentro... Súper útil... Una granja de gallinas... ¿Sabes? O sea... ¿Para qué? Mira... En esta serie no vamos a hacer granja de gallinas... Uno... Porque te la ganejo... Y dos... ¿Por qué? Porque no... Porque no quiero... Vale... Entonces... Nos alimentaremos a base de comida... Seguramente... Y... Mira... Tengo un montón de cosas para hacer para el próximo episodio... Bueno... Para los siguientes episodios... Estarán mañana... ¿Vale? Este lo he subido hoy... Pues... Luego mañana y mañana... Será... Hacer... Un huerto mucho más grande... ¿Vale? O sea... Muchísimo más grande... ¿Vale? De trigo... Todo de trigo... Evidentemente... Hacer... Eh... Bueno... Una granja para ellos... Y... El factor sorpresa... Que seguramente estará de aquí... Uno o dos episodios... Ya veréis... Ya veréis... No os impacientéis... ¿Vale? Vaya pedazo de rima, eh... Entonces... Vamos a dejar lo que nos ha sobrado... Y... Bueno... Simplemente quería enseñaros esto... Aunque... Aún no se ha terminado el vídeo... ¿Vale? Tss... Tranquilos... Aún no se ha terminado el vídeo... Encima que subo dos vídeos... Diarios... Ahora lo termino... Tss... Que os lo habéis creído, hombre... Vale... Coge un par de amapolas... Y diréis... Ah... Vale... Ya sé que querías hacer... Con esa arcilla... Pellín... Sí... Algunos ya lo sabréis... Otros estaréis en plan... ¿Qué hace ahora este tío? ¿Qué está haciendo? Vale... Dos... Mago seis... Mago seis... Porque nunca se sabe... Entonces... Ponemos esto aquí... Tío... Dime que se puede... Pues nada... Al juego no... Tío... De verdad... Ah... No, no, no... Ya sé qué hacer... Ya sé qué hacer... Ya sé qué hacer... Y diréis... ¿Para qué susurras? ¿Por qué puedo...? No... Con dos ya... Con dos ya hay suficiente... Entonces... Como veis... En la casa he empleado un montón de madera... He empleado... Todas las maderas que tengo... Avedul... Roble... Aveto... Y ahí... Acacia... Es decir que... Sinceramente... Una casa... Excepcional... Entonces... Voy aquí... Voy a poner aquí... Las dos macetas... Amapola por aquí... Amapola por allá... Y le da un toque... Un toque... Un toque... Un toque bastante... ¿Eh? Un toque bastante bueno... Macetero... Muchas gracias... Muchas gracias... Vale... Entonces... Aquí también vamos a poner... Aunque diría que se tiene que quitar... ¿Queda mal? Si quitamos... Si la alfombra... Nada... Queda bien... Queda bien... Podría hacer también una cama... En condiciones... Guau... Queda chulo... Queda chulo desde aquí... Aquí que hay... Todo el hierro... Yo pondría las dos camas... Mira... Las quitaría de aquí... Voy a poner esto... Y las pondría aquí... Tío... Así... Entonces los dos hornos... Y diréis... ¿Pero qué dices? Shhh... Bueno... Tal vez... Tal vez tenéis razón... Con lo de... Con lo de que... Soy subnormal... A ver... Hombre... Queda chulo... No me digas que no... Sí, sí, sí... Queda muy chulo... Entonces... Vamos a coger la... Las alfombras... Y vamos a ponerlas aquí... Y... Aquí... También... Me gustaría... Para finalizar... Dos textos... Más... Y... Bien... Entonces... Vamos a dejar... Esto aquí... Que es donde la lana... Y la arcilla también va al mismo sitio... O sea... Los ladrillos de... Ladrillos de arcilla... Bueno... Ladrillos... ¿Vale? Entonces... ¿Vale? ¿Vale? Eh... Esta es la serie... ¿Vale? Yo sinceramente... Seguramente... Sinceramente... Seguramente... Espero que os guste... ¿Vale? Jeje... Y... Bueno... Eh... De verdad... Dadle mucho apoyo a este vídeo... ¿Vale? Y... Subiré más... Bueno... Acaba de crecer un árbol en mis narices... Y... Bueno chicos... Espero que os haya gustado este vídeo... ¿Vale? Es... Dadle un like por la casita... ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo... Dadle like... Comentad... Y nos vemos... Hasta la próxima... Adiós...